de un balazo en el cuello un hombre fue privado de la vida la tarde este jueves en la población de Cocorid. Este homicidio, el número 400 del 2019 en Cajeme, ocurrió poco después de las 13 horas en margen oriente del canal Porfirio Díaz, entre calle 16 de septiembre Guadalupe Victoria. La víctima, al parecer, respondía al nombre de Martín, de 28 años. Su deceso sobrevino en el mismo lugar del ataque ocurrió alrededor de las 13.10 horas. Vecinos dijeron haber escuchado tres detonaciones, por lo que al llegar elementos policíacos, el hombre ya no presentaba señales de vida. Sin embargo, se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja y estos determinaron que ya no contaba con signos vitales. El oxizo vestía pantalón azul de mezclilla, playera roja, era de tres morena clara, pelo negro y ciudad fluctuaba entre los 25 y 30 años. Personal de servicios periciales de la Fiscalía Estatal se encargaron de asegurar, pues, un casquillo percutido calibre 40. Después hicieron el levantamiento y el traslado del carave. Minutos después, el vehículo en que viajaban los sicarios que dieron muerte, este hombre fue ubicado por la calle base. Se internó en el campo 28 y después en el ejido Mora Villalobos, campo 29, donde fue localizado en una vivienda deshabitada. Se trata de una blazer color gris con negro, modelo atrasado y con placas de sonora. Era abordado por tres individuos que lograron huir en los terrenos agrícolas rumbo al poniente del campo 29. Esto pese al despliegue de elementos policíacos de los tres órdenes de gobierno que el ejército mexicano. Es lo que pasó con este asunto en Cocoret, con el 400 ya y la persecución o el hallazgo de este automóvil. También hoy por la tarde.